Gracias por continuar con nosotros. Gracias a la Ley 2069 del año 2020, quienes decidan emprender desde ahora, realizar el trámite del registro sanitario o INVIMA no tendrá costo alguno. Quienes quedaron exentos del pago del INVIMA de acuerdo a la Ley 2069 son microempresas, incluyendo los pequeños productores, cooperativas y asociaciones, mutuales y asociaciones agropecuarias, étnicas y campesinas que desarrollen actividades económicas productivas y que clasifiquen como microempresas. Realmente el trámite sigue siendo el mismo, hay que crear un usuario ante el INVIMA, hay que enviarle toda la documentación al INVIMA, pero con la condición de que si estamos y cumplimos con la ley del 2018 que nos clasifica como pequeño o mediano negocio, pues digamos que podemos aplicar a este beneficio. Realmente esta es una noticia muy positiva y que se estaba esperando, realmente desde que se expidió la ley tenía muchos vacíos legales y estábamos esperando que se empezara a implementar y digamos que una de esas buenas noticias fue desde el año pasado, exactamente el 23 de diciembre, el Ministerio de Salud digamos que notificó mediante un boletín de prensa que habían buenas noticias para los pequeños y medianos negocios con ese tema entonces de la exención del pago del registro sanitario INVIMA. Ya para este año 2024 empezamos con muy buenas noticias, como les decía al momento, y era entonces esa notificación mediante el manual tarifario del INVIMA que los pequeños y medianos negocios, los que se llamaban otros microempresas, pues no tenían que hacer el pago de este registro, cierto, ni por su renovación, ni por la expedición, ni por la modificación. Para el caso de Sonson existen varios negocios que requieren este registro para poder comercializar el producto en otros espacios, por ello lo importante de la noticia. Esto lo que va a posibilitar es que estos negocios, pequeños y medianos negocios se fortalezcan, empiecen realmente a adquirir un nicho de mercado importante y que se empiece a diversificar realmente la economía local. Eso yo pienso que es el tema más importante que hay detrás de este registro sanitario gratis y es entonces que se le permite entonces ya a los emprendedores, a los microempresarios empezar a comercializar sus productos, no solamente en Sonson, sino también a nivel regional. De parte del municipio se está programando una jornada de formalización con funcionarios del INVIMA, se está proyectando realizar a principios del mes de abril, entonces es para que todas las personas, digamos, como que se acerquen, estén empapados de esta información y que llegándose esa jornada de formalización, pues digamos que podamos acudir y podamos recibir de primera mano, que serían asesores del INVIMA, toda la información al respecto. Cualquier emprendedor que desee obtener mayor información o asesorarse, se puede acercar a la oficina de emprendimiento ubicada en la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente Sarima.